Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad en el sonido, de repente rolas mucho más. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad. Más en el lenguaje sino hay como una eclecticidad.